No te pierdas hoy, el próximo episodio de Kusei Guné. ¿Quién es? ¿De qué demonios me estás culpando? Me vengaré por cada una de las cosas que has hecho. Serem sería mi esposa y Guné quedaría en evidencia. Por ahora, vas a hacer lo que te ordeno. Lo siento tanto, Serem. Pensé que sería lo mejor, pero ¿cómo ibas a verlo? Un nuevo episodio de Kusei Guné. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!